A la cancha, Sic y Pueyrredón. Pichirini encabezando esa hilera, el capitán y Hooker de este equipo de San Isidro Club. Recordemos que Pueyrredón tuvo que jugar un partido de desempate frente a San Martín para lograr la clasificación y en esta misma cancha la semana anterior. Muy bien, el ataque sostenido por parte de Pueyrredón y ya el primer try. De Sebastián Deira, el número 12 de Pueyrredón que llegaba a la meta para dejar las cosas 5 a 0. Rápida respuesta del San Isidro Club a través de Santiago Méndez, que le va a pegar de esta manera. Linda casaquilla la del San Isidro Club, ¿eh? ¿Te gusta? Sí, muy buena camiseta alternativa para el SIC, que tenía obtención en la hilera. El avance. La pelota a las manos de Bugioli. Mirá que buen gol metió, ¿eh? Seguía progresando con el MOL. Santiago Méndez que decía, vamos, vamos, que ya estamos cerca, vamos, sigamos. Un poquito más. Por allí metido también estaba Manuel Ibáñez, uno de los tres cuartos, uno de los güines. Esquesen, que levantaba esa pelota, allí está el 14 yendo a su lugar. Parecía diluirse el peligro, pero los forwards que tozudamente querían seguir para adelante. Fijate que Méndez no quiere ni participar, le dice, sigan ustedes. Artés se levantaba e iba. Ahora sí, Méndez a jugar con Fernández de Oliveira. Y la jugada que termina en try. El try que anota Lucas Alcácer. Penal de Diego Walter para Pueyrredón, que caía a esa altura del partido a los 25, 10 a 8. Pero iba a responder dos minutos más tarde Santiago Méndez con este penal para dejar las cosas 13 a 8 en favor del San Isidro Club. Y dos minutos más tarde iba a pasar esto. El ataque de Pueyrredón desde un line. Deira que manejaba la pelota. Rehabilitación para Bolgin. Y se va a ir nomás Diego Walter al try. ¡Ay, sí! Llegó el fullback. ¡Diego Walter! ¡Qué buen try! Después de Pueyrredón manejando la pelota con las manos, el partido quedaba 13 a 13. Mirá el escenario después. Pueyrredón le metía presión en el scrum, le robaba la pelota, generaba la infracción. Y sobre el cierre de la primera parte, minuto 36. Diego Walter iba a anotar este penal para que Pueyrredón se vaya al descanso. Tres puntos arriba. Y tenía Barranca a favor en el segundo tiempo. Una Barranca que también hace lo suyo en el sí. Muy bien, penal. Y la chance para Méndez de establecer la igualdad. Ahí va el remate del medio scrum. El partido quedaba 16 iguales. Otro ataque para el San Isidro Club. La pelota que tenía por allí Artece. Después hacia afuera con Alcácer. Aparece Arias el pase para que defina Joaquín Ibañez. Ibañez, camiseta número 20, Joaquín Ibañez sacaba 7 de diferencia el 5 en la conversión de Méndez. 23 a 16. Porredón que continuaba atacando. La pelota que pasaba por las manos de Ariandis. Y mira este ataque. Termina el try de Lucas Caneda. Caneda que había anotado el try frente a San Martín. Perdía por dos porque no pudo convertir Diego Walter ese try. 23 a 21. Penal para Puey. ¿Y qué iban a hacer? Obvio, patear a los palos. Para pasar a ganar por la mínima diferencia. 24 a 23. Y este penal, mirá, mirá lo que pasa acá. Mirá. El rebote. La pelota queda suelta y es try. Nicolás Schiller. Atento a esa pelota, al rebote. Increíble, ¿no? Insólito. Try. Gastón Arias iba a sumar para el San Isidro Club este penal. 31 a 26. Seguía ganando Puey Redón. La salida. Mirá quién tenía. Manzato tenía esa pelota. Y Caneda va. Y Caneda va. Pisa para adentro. Se manda. Y try de Lucas Caneda. Muy cerquita de donde había marcado el try frente a San Martín. Sacaba 10 de diferencia. 36, 26 a los 37 y a los 39. El try de Juan Marzano para sentenciar esta historia para que Puey Redón vuelva a ganarle al SIC. Hacía muchísimo tiempo que no le podía ganar. Recordemos que se habían enfrentado en el arranque de la temporada con 30 a 15 ganando el SIC. 41 a 26 la victoria de Puey.